Dale espalda, cuidado con esto, Magny se puede dar una gran sorpresa. Y mira, volumen, tiene buen tiempo, eh. Tiene buen tiempo y sería otro descalabro para los canadienses. Esta no ha sido la noche para Canadá. Neil Magny quiere anotarse una victoria más en su carrera. Será el número 22 dentro de los B6 y la 29 como profesional. Sí, 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 sí. Esto se termina. Esto se termina. ¡Qué victoria, Magny! Del plato a la boca, se cae la sopa, dicen por ahí, Neil Magny. Lo hizo más dramático y esta escena quedaba para la historia de los canadienses. Vea el rostro de modo. A ver, el principio del final. Platícanos, Ponsinibio. Acá conseguía el derribo en el tercer asalto. ¿Cómo se prenda? Mira. Se lo saca de encima. Gran trabajo con ese derribo. Empezó a trabajar muy bien con los golpes a ras de lona. Ya cansado, Manot. Después de tener dos asaltos de excelente dominio, empezó a trabajar con ese golpeo a ras de lona. Cuando vea la repetición, el canadiense, el saber que iba a una pelea, ganaba. 110 golpes, Magny, contra 65. Le sacó una buena diferencia. Gracias. 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 Gracias.